ya me mandaron del gobierno ya me lo mandaron pero cosas naturales son buenas también estoy tomando unos té que estuve leyendo ahí de un montón de cosas y creo que eso me ha ayudado bastante y funciona pero duele bastante la espalda que se mejore gracias que tal como vamos rosa ahí voy pero bien gracias a dios sigo en casita gracias a dios los únicos síntomas son fiebre y a veces exceso de tos pero lo importante es que estoy en la casa y eso es una gran ventaja lo bueno es que no 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 ha empeorado ni nada por el estilo no 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 ojalá que pronto como poco vaya pasando así es primero dios así va a ser gracias dulcitos debería de tener para la to sí sí eso tengo por aquí también dulcitos para medio estar siento que me ataca más cuando como cuando platico como que me agarra más el exceso pero vamos a mejorar poco a poco gracias gracias ok good evening hi brian ok good evening to this let me see what's the thing that we got for today to the 17th video conference basically we are going to have just three more video conferences basically we have finished module number one the time is like like flying with this with this classes i remember that i'm basically was like yesterday that we started this course and basically in three days we are going to finish pareciera que fue ayer que lo comenzamos y ya semana cuatro ya estamos a tres días básicamente de terminar el módulo that's pretty interesting y pues veo que sí poco a poco hemos ido avanzando así que espero podamos aprender un poco más de estos días que nos faltan y pues con la información que traemos ahora so how was it your day people tell me well the other ones are connecting how was your day que tal su día tell me vamos a esperar mientras les demuestro todo bien teacher mire quería preguntarle algo ajá todo bueno este como ya viene semana santa para que semana santa no va a haber clases pregunto para caray ok as far as i understand hasta donde sé el módulo probablemente el módulo dos probablemente inicié hasta en abril la de esta semana que viene a la siguiente hasta donde tengo entendido so basically we're not going to have classes next week so it's just this week so basically solo sería esta semana y a la próxima por decirlo así sería de vacación yes se iniciaría módulo a partir de su la misi probable after hollywick si después de semana santa probable on monday the fifth probablemente el INE 5 se inicia con el módulo 2 no si aún vi que mandaron ahí comenzamos el lunes 12 lunes 12 si si decía ya hay de pensión de and de a que no se y de pens on the schedule that you're going to have ok so if it's on 12 it's ok so you're going to have many days more than two weeks let me see we're going to have basically one two three weeks vacation so that's going to be like cool but I don't have that information right now but probably tomorrow we're going to have a meeting before class and they're going to explain the process how we're going to do probably tomorrow we're come to the second módulo but we're going to lot of information to practice today besides we have a homework that we need to check from yesterday so we didn't have that much time to lose so let's start with the attendance list uh catherine dinora yeah present thank you miss catherine daniela okay no here oscar mauricio and this is a test brenda elizabeth present brenda carolina is not here yet just give me a second someone is texting oh cloud has problems with the internet they have problems to connect okay um second wendy maribel present chicken teacher thank you me too brian javier president president pichette okay thank you brian ada carina let's keep going elias daniel okay elias not here yet sandra beatriz i'm not here yet claudia veronica mauricio ernesto present okay thank you mr mauricio antonio present present thank you mr ana beatriz presentation okay thank you rosaminta presentation thank you carlos david jorge eduardo jorge eduardo present thank you mr externa viga hay Esther Abigail is connecting oh yeah Esther Abigail is there hi Esther hi teacher justo la estoy mencionando en la lista ok ok present good evening Claudia finally you could connect Claudia y Margarita got it here bien tenía problemas de conectividad Claudia ah Claudia llegó de Claudia las dos Claudias tenían problemitas can you hear me Claudia Margarita ok I think she's getting problems with that hi Carlos ready yes ok ok just give me a second ready ok ok let's start with today's class so we've got some information to share we have a lot of things to do today a lot of practice ok so as I told you welcome to the video conference number 17 ok where is going to be today's topic today's topic today's topic is going to be how to use there is and there are ok plus quantifiers this is basically the topic that we're gonna we're gonna have for today all right and there are some things that we are going to be covering the first thing is that we are going to make a review from yesterday's class ok we were talking about a very important topic yesterday then we are going to check a homework that you have from yesterday and then we are going to start with the uses of there is and there are ok so that's pretty much what we are going to do today ok the class agenda that you're gonna have for today as I told you we're gonna have a review from the previous class then we're gonna have the homework check luego vamos a revisar la página 40 del manual que teníamos como tarea ok if you remember we didn't finish yesterday so today we're gonna check that homework and then we are going to have the introduction to there is and there are luego vamos a ver los usos de cuando utilizar there is y cuando utilizar there are que son parte importante el día de hoy and then we're gonna have the uses of quantifiers luego vamos a ver el uso de dos quantifiers que son quantifiers son palabras que denotan cantidades ok so we're gonna just practice two words today entonces ahora solo vamos a practicar dos de ellas hay más pero a medida de la semana las vamos sirviendo para que no tengamos mucho acumulado de palabras ok ok there's a person here in second ok problem with the internet ok and then we're gonna have a conversation luego vamos a tener una conversación de práctica that's basically going to be in the manual que está en el manual so that's pretty much what we're going to have for today entonces básicamente lo que vamos a tener para el día de ahora ok so if there's no questions to be asked let's start with the first thing that we got for today ok what is it the review from previous class ok what were we discussing last class ok so let's see brian remember what was the topic from yesterday brian can you tell us what was the topic from yesterday what was the main topic that we were discussing yesterday este es las preposiciones siempre de ad y on verdad pero de lugar ah ok decíamos que ad se utiliza cuando especificamos un lugar y este nos sirve para lugares cerrados ciudades pueblos verdad y on este para superficies para algo que como que estaba también unido a nosotros algo así preposiciones on ok ok very good brian thank you let's see who can help me out with this Jorge Eduardo what do you remember from yesterday class just to be specific Jorge when do we use at at describe a very specific point or place example is postman is at the door there there is a supermarket at the end of the street examples de la casa interior ok very good that's very much when we use at ok thank you Jorge Carlos David when do we use on Carlos el ejemplo era por que este sobre todo por ejemplo como un río lo usamos también como preposición este que también para indicar que una un número este con que verdad porque decíamos on fort avenue o por ejemplo on the street en la calle para indicar sobre todo digamos como direct yes no se le cortó el micrófono ok si era sobre todo cuando por ejemplo queríamos hablar acerca de una calle o alguna avenida on on que for avenue o por ejemplo on the street ok very good yes basically that's where we need the preposition on so thank you carlos let's see can you please provide me one example you seen in made by your own example i live in el salvador i exercise in the park very good so in that case we're using two different uses of preposition in one is just to mention countries cities where you say i live in el salvador the other one is just to use in with enclosed spaces que cuando mencionamos a que hay a lugares por así decirlo con zonas inítrofe son lugares encerrados like when you're saying like i do exercise or i exercise in the park so in that case it means that you are in the park que está dentro del parque right that's pretty much what we were using in yesterday so thank you Claudia ok so that's pretty much what we were discussing yesterday if remember ok now what are we going to do we're going to check the hardware that you brought today that's going to be the hardware check for today this me and second teacher yes but but ok i know you got pero ¿qué es lo que le confunde en realidad? No sé, siento que a veces es y quiero y ocupo o sea, in y at como que son los que a mí me confunden, no sé I tell you No, in that case look, with the practice that's the only way how we can clarify those type of things solamente con la práctica es como le podemos comenzar a dar uso a esas preposiciones y podemos irlas sin entender y podemos entenderlas poco a poco ¿Por qué? Porque vaya, si nosotros estamos mencionando un lugar en específico en donde nos encontramos usted puede utilizar at sin ningún problema cuando usted da su dirección exacta de donde vive ahí va a utilizar at cuando usted da la dirección de su domicilio pero no la da completa y le falta por así decirlo el número de casa y solo da la calle el nombre de la calle ok o avenida donde usted tiene su casa ahí no puede utilizar at va a utilizar on con el nombre de la calle o avenida ok más no el número de casa por así decirlo bien in ¿Cuándo se utiliza in? para cuando estamos en lugares encerrados por ejemplo ahí donde está usted ¿es su cuarto? Wendy la sala la sala ok pero igual pero igual es un lugar encerrado entonces ahí puede utilizar at ¿de qué manera? I am at home estoy en casa ahí podemos utilizar at I am at home ¿qué otra manera? I am in my house ok ahí podemos utilizar in y de manera correcta ok si quiere ser más específica de qué parte de la casa está ahí vamos a utilizar in ¿por qué? porque está en un lugar que está encerrado ok you got borders you got the walls ahí tiene paredes que básicamente le limitan cruzarse a otro a otra zona so entonces ahí estamos en un lugar encerrado en ese caso utilizamos igual in ¿por qué? porque es un lugar cerrado porque es un lugar cerrado ok ejemplo another example en este caso podemos utilizar at para referirnos al parque también I am at the park estoy en el parque ¿cuál es la diferencia? que probablemente usted esté en la calle que ya ya para entrar al parque no necesariamente dentro del parque ok pero en tus alrededores en ese caso podemos utilizar at no sé si me comprende que podemos mencionar que estamos en el parque pero no necesariamente dentro del parque ok específicamente podemos estar dentro o en un área cuando nos referimos a que algo está cuando digamos algo está cerca del parque por decir algo así ahí se puede ser at exacto la cosa es que ambos lo podemos utilizar para referirnos que estamos en el parque ok both of them in en at ok both of them ok entonces cuando mencionamos un domicilio supongamos que usted vive en San Salvador ok so en that case lo vamos a utilizar on usted no va a decir I live on San Salvador I live at San Salvador tiene que ser in ¿por qué? porque hay una regla que dice que para ciudades y países se utiliza in in San Salvador in El Salvador in Canada ok all those things entonces poco a poco lo que sí tenemos que irnos aprendiendo son estos usos ok de dónde utilizarlos en qué momento utilizarlos y poco a poco eso nos va a ir aclarando yes through practice that's going to be like like to an effect ok probablemente mañana vamos a hacer una práctica en la que ustedes me van a describir la zona donde viven y me van a proporcionar sus direcciones utilizando prepositions of place y algunas preposiciones extras like on the corner across across the street next to a restaurant between entonces ahora vamos a ver una pequeña introducción de ello nada más pero con some pictures con algunas imágenes pero si mañana ya le vamos a entrar de lleno a esas ok de cómo poder proveer una dirección ok probablemente les pueda poner un mapa un map en la cual les voy a pedir un punto de referencia y ustedes me van a guiar hasta ese lugar ok como se dice gira a la izquierda gira a la derecha camina recto ok el restaurante está entre este y este otro lugar we're gonna learn we're gonna learn how to do that tomorrow ok today we're going to use two quantifiers and two structures that are really important to know entonces ahora vamos a ver dos estructuras que igual son bastante importantes de conocer para poder mencionar este tipo de direcciones like there is and there are ok que una es para singulares y otra es para plurales sé que para algunos va a ser bastante sencillo porque ya lo conocen pero para otros probablemente sea algo nuevo ok y no lo han practicado patas desde el día que lo conozcamos y lo podamos practicar y pues todo vaya quedando claro good just give me a second ah since basically we're going to check the things that we got yesterday I'm going to share my screen with with the manual all right and this is the one that we were practicing yesterday if you remember we got in on and at all right if you remember ok there you go I got I got your attendance list ok remember on this is just a review remember on we use it for a specific directions a specific address ok and a specific to mention a specific streets we say on 4th avenue on the corner on the street in to mention countries to mention cities and to mention closed spaces para mencionar países ciudades y lugares encerrados that's in ok example in El Salvador a country that's a country in San Salvador that's a city ya esa es una ciudad o departamento if you want to call it in the park in the neighborhood y ahí ya son lugares o zonas limitrofes y podríamos decir que son lugares encerrados at para mencionar lugares específicos donde nos encontramos en el momento que estamos hablando at the meeting room ok en la sala de reuniones that's a specific place where we are at work cuando estamos en el trabajo y alguien les pregunta where are you at donde estás I am at work estoy en el trabajo ok aunque sea un lugar encerrado podemos mencionar at ¿por qué? porque estamos siendo específicos en mencionar donde estamos ok ¿qué estamos haciendo? at the bank en el banco aunque esté en un lugar encerrado ok ahí como estamos siendo específicos en donde nos encontramos ahí podemos utilizar at and there is no problem ok there is no problem with that good do we have any question up to now with this information tenemos alguna pregunta alguna duda con relación a los usos de on in and at ok good o sea que por ejemplo en el banco entonces no tendría que ser in the bank es de las dos maneras es de las dos de las dos de ambas maneras si usted quiere ser bien específico y solo decir dónde se encuentra ok at the bank en el banco that's it ok good y también puede utilizar in pero ahí como estamos dando estamos respondiendo en qué lugar específicamente nos encontramos no importa que sea un lugar encerrado generalmente se usa at ok at the bank teacher yes teacher ajá y y sobre la el next to y el near y el current from para ah eso lo vamos a ver detenidamente mañana mañana y vamos a hacer una práctica con un pequeño mapa ok tomorrow that's gonna be the class for tomorrow sí porque eso sí lo vamos a ver de una manera detenido porque son preposiciones extras que nos van a ayudar de gran manera a cómo poder proveer una dirección ok si alguien nos pregunta and that's and that's pretty much the class that we're gonna have for tomorrow ok ahora nos vamos a enfocar en dos estructuras que vamos a estar viendo que son there is and there are ok que significa haber o hay ok entonces ahora los vamos a ver en singular y maneras plurales y vamos a practicar una pequeña conversación que esté en el manual ya para mañana sí vamos a ver esas funciones de across from next to between among in front of behind under over all of them we're gonna practice them tomorrow ok very good so this is the homework that you had now as I think I think that everybody did it so I will start with the first person I'm gonna ask direct direct question ok and I do really need you to be ok to pay attention and just read the whole information including the preposition that you were supposed to write in here ok and I'm going to start with Jorge Eduardo Jorge can you please be so kind and read the example number one the sentence number one with the correct preposition that according to you is the one that goes there I work I work in the back that's that is in the first avenue and Barrios Barrios Street and Barrios Street you got in in ok why why do you have in Jorge porque lo estoy condicionando a un espacio que no está confinado ok jorge but in this case in this case estamos dando la locación del banco right good hay una dirección exacta del banco no es podría ser en cualquier parte de la primera de la primera de la primera avenida y la calle Barrios ok good entonces si solo mencionamos the avenue ok and the street what is the preposition that we should use on the case has to be on exacto sería ad si mencionamos específicamente la dirección del banco donde queda pero en este caso solo es parte de ello so en este caso tiene que ser on yo trabajo en el banco que es en la primera avenue y barrios street exactamente esa es la manera que es muy bien gracias Jorge en este caso trabajo en el banco que es en la primera avenue y barrios street margarita at we should use at when the address it has to be completed when the address is basically completed but in that case it's not completed okay very good now claudia margarita can you please visit time and read uh sentence number two with the preposition okay number two the factory is located in la libertad yes in that case it has to be in why because we are are mentioning part of a country probably we are mentioned a city so en este caso probablemente estemos mencionando una ciudad okay como es una es un territorio that's why we have to use in por eso es que tenemos que utilizar in no on no at okay y espero que todos hayan tenido en ahí a mauricio antonio number three we see you in the training room or in the cafeteria we see you in the training room or in the cafeteria yeah ah okay vamos a ver que tienen los demás anna beatriz que tiene en esta oración usted ah yo tengo we see you at training room or at the cafeteria or at the cafeteria okay very good vamos a ver quién más tiene algo parecido algo que no sé carlos what what you what you have in there in number three we see you in training room or at the cafeteria or at the cafeteria okay it might be might be that way uh let's see the last one claudia margarita how about you uh it's the same we see you at training room or at the cafeteria using at right okay okay look all your answers are correct we can use on okay okay in that case we can use at and we can use in why in because the training room is a close space para comenzar training room okay estamos hablando de un cuarto estamos hablando de un lugar encerrado a close space por lo tanto podemos llevar in okay cafeteria is a close space of well okay good so en este caso las respuestas que ustedes han dado a pesar que son variadas igual son correctas why porque podemos utilizar in y podemos utilizar at and there's no problem in my opinion in that case lo que yo podría poner en la primera sería at para mencionar que el training room es un lugar específico al que estamos refiriéndonos ok y podría dejar la segunda preposition como in in my opinion ok but it is still correct the way you had it okay so i can say we see you at the training room or in the cafeteria okay or we see you at the training room or at the cafeteria vice versa we see you in the training room or in the cafeteria for me both of them okay are correct in that case why depende de la perspectiva en que lo tomemos si para nosotros es un lugar específico usamos at at the training room okay or y si mencionamos la cafetería como un lugar alterno podemos utilizar in a close space okay and both of them are correct y ambas son correctes okay good thank you for the ones who participated now number four so number four is gonna be read by wendy we have a word in the company that is in town yes it has to be in white porque estamos mencionando ok no una dirección sino un lugar ok amplio estamos mencionando un pueblo ok un pueblo so y que dice la regla que para mencionar pueblos ciudades o países utilizamos in so that's 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 good one okay it's really good number five brian help me out my relatives go to the mall that is at roosevelt street at roosevelt street okay brian podría preguntar brian porque tiene at en esa oración brian okay a haja that's why i'm telling you Ajá, pero In that case, dice My relatives go to the mall that is on Roswell Street ¿Pero da exactamente la dirección Del centro Comercial? Is that a specific Direction? Brian? No Ok Si no estamos dando una Una specific Una specific Direction Entonces, ¿Cuál sería La preposición que yo utilizaría En esa oración? On Ok To be on Why? Porque acá simplemente mencionamos La calle Más no Ok La dirección exacta Ok So in that case It has to be on In here Number five On Roswell Street It has to be on Ok Let's continue Rosaminta Can you please be so kind And read number six La número seis La número seis, ¿verdad? Ajá Ay, no sé cómo se pronuncia la primera Tell Tell him Telling Telling That We are At At The Meaning room With Every Everybody 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 Yes In that case In that case If you If you Look In there The manual Has a mistake El manual Tiene un pequeño error Acá And what's the mistake Acá ya les dio La respuesta Ya está la respuesta Exactly Right Ya les dio Aquí Tiene la respuesta Yo eso le quería preguntar Que por qué aparece Si yo le iba a poner Un in Y hasta at Le iba a poner otra vez In that case It was a type of mistake I guess Fíjese que yo No me fijé en el error Sino que yo hice Como la evaluación De la oración Y dije que Estaba O sea Pensé En el ad Porque está mencionando Como un lugar Específico Donde está En la reunión Pero no me fijé Que ahí está ¿Verdad? Ok Yes En ese caso Igual Siempre Aunque no hubiese estado El ad Ahí como preposition Igual Hubiese sido Esa la respuesta Correcta Why? Porque ahí Estamos hablando De un lugar En específico Ok Ahí la persona Está hablando De un lugar En específico Donde se encuentra Por lo tanto Ahí Yeah It has to be At Ahí sí Vamos a poner At Ok It has to be At Why? Porque estamos hablando De que estamos Específicamente En un lugar Aunque el lugar Se ha encerrado Ok A close space Basically It has to be At In there Ok It has to be At Ok That was cool So basically That was The Homework That we got For For Today No Esto lo vamos a hacer Mañana I'm not going to do that Because I don't want Just to Just to Fulfill With the information Ok Good Now What are we going to do With the information That we had Ok Bien Ahora ¿Qué vamos a hacer Con la información Que tenemos? And when Stop sharing Voy a dejar de compartir pantalla Y vamos a irnos a la diapositiva Ok And we are going to Continue With the information That we got For today And what the information The uses Of there is And there are That's what we are going to Start talking about Right now Ok Entonces vamos a ver Entonces los usos Del there is Ok And there are And what are we going to start with ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar Que con las fórmulas Gramaticales De cómo utilizar Estas estructuras Ok There is And there are ¿Qué significa There is? Ok I might have got that Very slow Look There is Significa Hay A ver En Spanish Ok Cuando lo utilizamos When do we use it? Lo utilizamos Con oraciones Singulares Con nombres En singular Cuando nos referimos A una sola cosa There is Ok Recordemos Que parte del There is Estamos hablando Como parte del verbo To be Is Recordemos que Is pertenece Es el verbo To be Y es cuando hablamos Nada más De una persona O una cosa Un solo objeto Ok And there are Ok There are Ya es cuando hablamos De plurales Ok Cosas en plurales Pero igual Tiene el mismo significado Significa A ver O hay Ok Now Take a look at this This information That we got in here There is Plus Singular noun This is the structure Ok There is Plus Singular noun So there is Más nombres En singular Y tenemos Un ejemplo Acá That I want That I want Let's see Karina To read the first example Por favor Karina Podría leerme El ejemplo Que está A la par Donde dice There is Plus singular noun There is Más singular Room Yeah El ejemplo A la derecha De ahí There is A book On the Dexki This Ok Very good Thank you Karina There is A book On the Desk So in that case We have Clarified Very clear And very Specific The structure That we got in here Aquí ya tenemos Un ejemplo Claro Cómo utilizar La estructura En un ejemplo Ok Utilizando There is There is A book On the Desk Hay un libro Sobre La mesa O el Escritorio Bueno Seis Desk Ok So en ese caso De cuántas cosas De cuántos items Estamos hablando We're talking about just one Estamos hablando de Nada más uno Un qué Un libro Ok Only one So it's singular Now The second The second example Using There are It says There are Plus Plural Noun Ok It has to be Plural Plural Noun Ok Con nombres Plurales And then We've got An example That Brenda Elizabeth Is going To read Ok Brenda Tenemos la Estructura There are Plus Singular Plus Plural Noun Puede Leerme el ejemplo Por favor Ok There are books On the Depth Ok Thank you In that case If you take a look In there Ya ahí Ya no estamos hablando De un libro Nada más Ok We're talking about More than one book Ok Probably two books Probably three books Probably twenty books Probably a thousand books Ok We do not specify The numbers of books Pero desde que lleva La palabra S En el Nombre En este caso Libro Y ahí estamos denotando Un que Un plural A plural noun Ok So that's why We use Are They are Ok Now Then we got There is Plus uncountable noun Luego tenemos There is Con nombres Que no podemos contar Nombres Incontables Y que son las cosas Que no podemos contar Water El agua Oil El aceite Milk Leche The rice El arroz What else? Sugar El azúcar The hair El cabello The leaves Las hojas Las hojas De los árboles Those are words That we cannot count Son cosas Que no podemos contar Ok And what happened In that case? En ese caso Con nombres Que no podemos contar Nosotros los categorizamos Como nombres No contables Entonces En esos casos Utilizamos There is No utilizamos There are Has to be There is Example We got the example In there Ok The lemme See who Can help me Are reading that Mauricio Ernesto Read the example Peep There is Plus uncountable nouns Read the example Ok El primero sería The last one There is Sería el último El último ejemplo There is Some milk In the Fridge 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 Ok Thank you There is Some milk In the fridge Ahí tenemos Un quantifier Es uno de los Que vamos a ver Más adelante Some La palabra Some Significa Algunas O algo Cuando es un Nombre incontable Hace referencia A algo Ok Cuando tenemos Un nombre Contable Hace referencia A algunos O algunas Ok La palabra Some Eso lo vamos a ver Más adelante Together with Some examples But in this case Acá estamos hablando De nombres Incontables Entonces Por lo tanto Dice There is Some milk In the fridge Hay algo de leche En la Refri Ok En la refrigeradora So in this case Utilizamos There is Con nombres Que no podemos Contar En what The name The we can not count Milk Ok So milk Is the word The we can not count Good Hasta ahora Tenemos alguna Pregunta With this Structure Con esta Estructura Tenemos alguna Pregunta Something that Might not be Clear for you Teacher Yes Yes Y La fórmula There are Se puede utilizar También En nombres Nombres en singular Ok When we mention Only one Item Ok Example There is A computer On the table Ok Hay una computadora En O sobre La mesa Ok So in that case If I talk about More than one In that case I have to use There are Example I have Listen In this case We can use La edad There are Listen There are Two computers In my house Ahí ya no estoy Utilizando On Estoy utilizando In ¿Por qué? Porque me estoy Refiriendo a la casa Un lugar cerrado So There are Two computers In my house Ok Hay dos Computadoras En mi casa So There are Two computers In my house So en este caso Por eso Utilizo El There are Ok Remember There is Cuando mencionamos Un solo objeto There are Cuando mencionamos Dos o más objetos There is Plus Uncontable Now Cuando mencionamos Ok Cosas que no Podemos contar Entonces Utilizamos There is Ok Generalmente Van acompañado De algunos Quantifiers Como en este Caso La palabra Some Que es una de las Palabras que vamos Vamos a estar viendo Some Ahora vamos a ver Some Y otra que es A lot of Ok Esas van a ser Las dos palabras Que vamos a estar viendo Este día Mañana probablemente Agreguemos otras Ok We're going to practice Do we have any questions With this Tenemos alguna duda En cuanto a esta estructura Because now it's time for you to tell me If you have any questions If you have any doubts Because it's really important To ask Bien Tienen alguna duda Alguna pregunta Algo que no haya quedado claro Ok It makes me think That everything is clear So let's move on With the information That we're going to have Ok And here we got In second What it says Positive sentences Using There is And there are Positive sentences Using There is And there are Ok It says We use There is For singular And there are For plural Eso ya lo tenemos Bien sabido Utilizamos There is Para nombres En singular Y there are Cuando utilizamos Nombres plurales Ok We got the example Let's see Sandra Can you please read The first example There is A table In the classroom Ok Aprovisar Aprovisar I present Ok Thank you Elias I'm going to put it in here Thank you Mister Ok And thank you Sandra There is One table In the classroom In that case I'm talking That in the classroom Ok In a closed space I have How many tables One table Ok That's why We got There is Then we got The next Example That Oscar Is going To help Me out There are Three Guys In the classroom Ok There are Three chairs In the classroom There are Three chairs In the classroom Ok Very good Thank you Oscar If you take a look In there Y ahí ya estamos Hablando de Plurales Why Porque ya estamos Hablando no solo De una Sia Sino de Cuantas De tres Sias Ok It's not only One So in that Case That's why We have To use There are You know There is Let's Move on And For this One Ok Help me out Give me a second Catherine Help me Please Escobar Help me out Reading The The Example There is There is Ok There is A Spider In the Bank Ok Repeat The answer I mean Repeat The The Example There is A Spire In The Bank Bath 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 Ok Very Very Good Thank You Catherine There is A Spider In Bath By the Way What is The Spider This is Spider Araña There is There is There is There is Only one Right That's why We use There is Keep that On mind When we use singular nouns, we use there is. Then we got there are. And it says, there are many people at the bus stop. There are many people at the bus stop. Okay. So, in that case, we are using a quantifier that is called many. Okay. And we got plural. There are. In this case, la palabra people hace referencia a un plural. Okay. Esta palabra no necesariamente tiene que llevar una S para denotar plural. ¿Por qué? Porque cuando decimos people, estamos hablando de personas. Es una palabra plural ya por sí sola. Personas. Okay. So, that's why we got there are many people at the bus stop. Hay muchas personas en la parada de autobús. Okay. Many significa muchas. Okay. That's the way how it works in Spanish. So, remember that. The word people, it's plural. La palabra people es plural. ¿Cómo se dice persona en inglés cuando mencionamos a una sola? In that case, it's very easy. Why? Because it's person. Okay. La palabra que nosotros tenemos en español como persona. Eliminémosle la A. Okay. Y tenemos person. Esa es la palabra en inglés para referirnos a personas. Okay. Person. So, when we talk about only one. Cuando hablamos nada más de uno. Pero ya cuando hablamos de dos, tres o cuatro. Okay. De ahí ya utilizamos la palabra people. Okay. To make reference to a plural. A plural noun. Give me a second. There is one person. I think it's the other Claudia that has a problem. Claudia, Claudia. Ay, Claudia. Good. Up to now, do we have any questions? Hasta ahora, con lo que hemos estado viendo de los ejemplos, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? Something that might come to your mind? Remember, you're free to ask if you have any questions. Carlos, everything is clear. Rosamita, Karina, Esther. 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 There is for singular y there are for plural. Ajá. Eso es de acortarse. Ajá. ¿Y para incontables? Uncontable noun. ¿Cuál utilizamos? There are. There are. There is. Ah, there is. There is, Carlos. There is. Ahí está, esa era la duda. Ah, okay. Yeah, there is. Remember. Cuando estamos hablando con nombres incontables, cosas que no podemos contar, entonces utilizamos there is. Okay. Y uno de los quantifiers que ya vamos a ver. There is some. Teacher. There is some. Ajá. There is. Y cuando mencionamos some, some, la palabra some significa algunos. O algunas. Okay. Ya lo vamos a ver ese. Tiene la viejo. So, in that case, la palabra some, la podemos utilizar, ese quantifier, lo podemos utilizar, ¿en qué momento? Cuando estamos hablando con nombres incontables. Some sugar. There is some sugar on the table. Listen. There is some sugar on the table. Hay algo de azúcar en la mesa. So, you see, in that case, we can use the word some. With quantifier. Este último ejemplo de there are many people no quedaría como algo incontable. ¿Cómo qué? Como algo incontable, digamos. En el caso de la nombre, de un elemento, de algo incontable. Porque there are many people, estaríamos diciendo algunas personas o varias personas. En este caso. Pero no se está determinando una cantidad. Ajá. Aquí nada más sería indefinido, pero como podemos contar las personas, por eso, entonces, la palabra así como tal, people, many people, como es algo que podemos contar, por eso utilizamos. Por el lugar. Si fuese algo que no pudiésemos contar, entonces, sí, ahí ya no iría there are, iría there is. Como la arena, la azúcar, la sal, la leche, el agua. Exacto. Eso sería igual. Si ya mencionamos alguna palabra de esa, ya no iría many. ¿Por qué ya no iría many? Porque many hace referencia a muchas o muchos. Ok. Esa es la traducción en español. Por lo tanto, no podemos colocar many con un nombre incontable. Ok. So that's one of the things that we got to pay attention to this. La palabra many solo se puede utilizar con nombres contables, más no nombres incontables. ¿Cuál se utiliza con nombres contables e incontables? En ese caso, some. No. That's the word that we can use with contables and incontables. Ok, good. Now, if you don't have any questions, let's continue. Si no tenemos alguna pregunta, pues, vamos a continuar. But before continuing, durante son las 96, I'm going to stop a little bit in here. Voy a parar un momento, voy a frisar la pantalla y voy a pasar asistencia. Ok. Just give me a second. Please. I'm going to do this in a moment because then we're going to have a practice. Katherine, ¿Pinora? Present. Thank you. Katherine Daniela. Present. Thank you. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Mr. Brenda Elizabeth. Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Brenda Carolina. Ay, Brenda Carolina. No, no. Wendy Maribel. Present teacher. Thank you. Brian Javier. Present. Thank you. Ada Karina. Present teacher. Thank you. Elías Daniel. Elías Daniel. Elías Daniel. Ok. Presente, presente. Perdón. Ok. Thank you, Mr. Sandra Beatriz. Present teacher. Thank you. Claudia Verónica. Claudia Verónica. Hey, where is Claudia? Allá, Claudia. Claudia es la que no ha podido entrar. Ya tiene problemas de internet. Ok. Mauricio Ernesto. Present. Thank you. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mr. Ana Beatriz. Present teacher. Thank you. Rosa Minta. Present. Present. Thank you. Carlos David. Present. Thank you. Jorge Eduardo. Present. Present. Thank you. Esther Abigail. Present. Thank you, Esther. And Claudia Margarita. Present. Hoy ha sido difícil conectarme y estar aquí. Sí, así parece. La otra Claudia sí no acordó con la misma suerte y al resto me está mandando un mensaje y dice que le ha resultado imposible conectarse ni desde el teléfono. Yo estoy desde el teléfono, pero para mí es difícil porque no veo. Sí, no es lo mismo y ahorita a Wendy la acaba de sacar también del sistema, de la aplicación. Bueno. Permítame. Okay. Anyway, I don't have problems. I think that they got problems with the internet. Okay. Let's continue with the things that we had. Give me a second. What was the one? Okay. What's this one? Good. Let's continue with the information that we got. Okay. We had this information. So basically we are okay with this. You don't have any question, any problem. Let's continue. Okay. And it says, we also use there is with uncountable nouns. Lo que estábamos mencionando. También utilizamos el de there is con nombres incontables. Okay. In this case. Jorge. Help me out, please. And read the first example. There is milk in the refrigerator. Okay. Very good. So en ese caso, como es algo que no podemos contar. Por lo tanto, la palabra milk nunca llevaría ese. Igual ponemos el there is over there. Carlos, David. Read the second example. There is some sugar. There is some sugar on the table. Okay. Thank you. There is some sugar on the table. Hay algo de azúcar en la mesa. Okay. If you take a look in there, tenemos la palabra some. Esta es la palabra que les decía. Some. Que significa algo. Algo. Okay. That's the meaning of that word. Algo. So we got there is some sugar on the table. Something uncomfortable. Something that we cannot count. Algo que no podemos contar. Ana Beatriz. Read the last one, please. There is ice cream on your shirt. Thank you. There is ice cream on your shirt. Hay helado en tu camisa. You see? Why? Ice cream. Where ice cream, we cannot count it. Entonces, en sí, el helado no lo podemos contar. Es algo incontable. In that case, we use there is. Alright. Good. Tenemos alguna pregunta hasta acá? With the uses of uncountable, the uses of the reason there are? Tenemos alguna pregunta? Something that might not be clear for you? Algo que no esté del todo claro para ustedes? Or everything is okay? Brian? Everything is okay? Okay. Yes. Okay, good. Oscar, tenemos alguna pregunta related to this? No, teacher. Okay, very good. Karina, are you understanding this? No, no, no. Todo bien teacher. Okay, perfect. Let's continue then. Good. Now, what are we going to do? This is the thing that appears on your manuals. Esta es parte de lo que aparece en el manual. The examples that are on the manual. If you take a look in here, it says there is use there is with singulars. Dice, utilizamos there is con los singulares. We got an example of there. A Rosaminta. Read the first example, please. There is an ATM across the street. By the way, do we know what is an ATM? Sabemos qué significan las siglas de ATM? En Spanish? No, un minuto. Okay, ATM corresponde a las siglas, escuchen bien, Automatic Teller Machine, que significa cajero automático. Exactamente. So, en inglés, si nos queremos referir a cajero automático solo con ATM, we know what we are talking about. So, en ATM es cajero automático. ¿Puedo pagando para el barco? Hola. ¿Es propaganda para el barco? Le digo, porque así tienen los del barco ATM. No, no, actually, I mean, that's the things, the letters, que todo cajero automático tiene. ATM, Automatic Teller Machine. Okay? That's the thing. Yeah, generalmente, quien los tiene más escritos así, en letras grandes, son los cajeros de ese banco. Yeah. Okay. les muevo a brenda elizabeth de horas como se dice red recruitment recruitment center on the corner of russell street avenue avenue ok thank you there's a recruitment center on the corner of russell street and first avenue good que tenemos acá aquí tenemos la contracción que hay en contracción entre el bear y el is ok recordemos que el el verbo to be is podemos contractarlo con los pronombres ok entonces lo mismo pasa con esta palabra podríamos contractarlo con la palabra beer como así poniendo el apóstrofe y la s ok y tenemos bears bears es lo mismo como que si estuviésemos diciendo de iris ok and we don't have any problem with that there's a recruitment center on the corner of russell street and first avenue elias read the last one please okay there's no clothing factory around the corner okay thank you in this case acá ya tenemos una oración en negativo utilizando el beer ok is what are we doing in this case cuando hacemos una oración negativa que no involucre ok ninguna otra palabra negativa en este caso no ponemos not como generalmente suele hacerse en este caso la palabra simplemente es no there's no clothing factory around the corner there's no hay park downtown no hay ningún parque o no hay parque en el centro de la ciudad there's no park downtown there's no hay bank the web in my city there's no hay bank in my city entonces podemos formular relaciones negativas simplemente ok agregando la palabra no ok together with beer is o de a depending on what we are talking about dependiendo de lo que hablemos así va a ser en la posición que va a usar la palabra no dentro de la oración all right good so let's move on I think this is pretty clear for you creo que esto está bastante claro ya para ustedes ok this is the way how it works ok podemos continuar ok and it says there is and there are in questions bien como formular preguntas utilizando there is and there are easy why easy porque básicamente la estructura nos dice ok que en este caso el is pasa a ser primero pero en la pregunta si nosotros en una oración positiva decimos there is en la pregunta vamos a decir is there ok simplemente damos vuelta a las dos palabras y luego el complemento con lo que le sigue ok example is there a cat on the table hay un gato sobre la mesa o en la mesa so you see and we've got the question in there ok is there a cat on the table and we've got the question pero que hacemos simplemente invertimos las dos palabras la forma del verbo to be is y la palabra there ok como quedaría esa pregunta en una oración afirmativa easy there is a cat on the table hay un gato sobre la mesa you see this is very easy for you to understand the plural ones easy similar structure what do we change la única diferencia es que ahí utilizamos plural lounge y ya no utilizamos is utilizamos are ok ok the question and for the question i want who has not participated okay this person has already participated esther abigail are you there esther abigail good can you please read this question good can you please read this question not teacher yeah podría leerme la pregunta okay okay are there cats on the tablet on the table are there cats on the table are there cats on the table okay very good are there cats on the table si vemos ahí ya llevamos la palabra cats in plural ya no estamos hablando de un gato estamos hablando de dos o más no especificamos el número pero desde que la palabra cat ya lleva la s entonces estamos hablando de un plural por lo tanto que vamos a hacer colocar el are there in a question form ok porque ahí la estructura ya tiene que llevar are que es la que denota plural ok good now up to now with this do we have any questions tenemos alguna pregunta alguna duda hasta ahora something that might not be clear for you algo que no esté del todo claro remember that you can ask if you have any question oscar va quedando todo claro que tenemos que hacer para formular preguntas si ah ok 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 very good now let's move on podemos continuar entonces teacher a question yes yes pero de otra cosa discusión no iba a haber ahora no you're talking about the platform tarea de discusión ajá en platform actually yes en la mañana en la mañana publiqué y y qué era lo que tenían que hacer no entiendo entonces en dónde entrar porque me metí y no no le aparecía nada no solo me aparecía hace cinco días hace cuatro días no sé en tema general busqué prepositions of place ese sería el tema prepositions of place ajá ok thank you ok good let's continue si no ya le voy a mostrar dónde está sorry ok luego vamos a ver lo de la platform ok quantifier listen esto no nos vamos a detener mucho acá porque creo que ya muchos ya lo sabemos acá tenemos la primera a lot of a lot of cuando utilizamos la palabra a lot of la frase la utilizamos cuando mencionamos que tenemos bastante o mucho de algo ok cuando tenemos mucho de algo esta palabra se utiliza con nombres contables e incontables con ambos ejemplo ok supongamos que en un cuarto ok en un cuarto pequeño hayan que 40 personas cuando el cuarto sea para 20 entonces ahí podemos nosotros decir ok there are a lot of people ahí estamos jugando con plurales acá la tenemos en singular ok there is a lot of food hay mucha comida esta es la traducción que tenemos de esta oración there is a lot of food entonces con un plural como hacer there are a lot of people hay muchas personas entonces en este caso es cuando denotamos que tenemos mucho de algo ok cuando hablamos de personas o cosas con tal sean plurales we can do it that way cuando hablamos de nada más quantifiers I mean when we talk about uncountable nouns cuando hablamos de nombres no contables entonces remember there is like in here la palabra comida es algo incontable incontable por lo tanto utilizamos there is y luego la palabra a lot of este quantifier se puede utilizar para los dos keep that in mind para nombres no contables para ok y para plurales la case cuando no utilizarlo con nombres en singular ahí es cuando no lo podemos utilizar ok desde que la palabra básicamente su traducción es muchos o muchas no podemos utilizarlo con la con palabras en singular con nombres contables en singular ok pero cuando estamos hablando escuchen bien cuando estamos hablando de nombres que no podemos contar entonces si lo podemos utilizar para denotar que tenemos mucho de eso que estamos hablando example la palabra sugar es algo que no podemos contar ok pero sin embargo podemos decir there is a lot of sugar on that bottle there is a lot of sugar ok on the table hay mucha azúcar sobre la mesa en ese caso utilizamos a lot of ok pero estamos hablando de algo que no podemos contar entonces be clear with that con nombres en singular que podemos contar no usamos a lot of solo es para nombres que no podemos contar y para plurales keep that on mind and then we got the word some luego tenemos la palabra some that's the second quantifier cuando utilizamos some cuando estamos hablando de algunos ok algunos o algunas esa es la traducción de la palabra some algunos o algunas and we got an example in there I have some questions tengo algunas preguntas I have some questions there are some students that are not in the class hay algunos estudiantes que no están en la clase there are some students that are not in the class en este caso estoy usando la palabra some con plurales ok so in that case we can use them ok ok good do we have any question up to now tenemos alguna pregunta recordemos la palabra some también la podemos utilizar con plurales y con nombres que no podemos contar utilizando there is pero no la podemos utilizar con nombres que podemos contar y que estemos hablando de singulares o sea con there is más un nombre que podamos contar ahí no lo podemos utilizar porque recuerden el significado de some es algunos o algunas cosas good do we have any questions tenemos alguna duda alguna pregunta something that might not be clear for you algo que no esté claro catherine escobar do you have any questions todo está claro o tiene alguna alguna duda normalmente no teacher ok very good ok good if you don't have any questions last move on aquí no tenemos ninguna otra pregunta entonces pasemos a lo siguiente and in here I got some other prepositions it says y acá tenemos por así decirlo otras preposiciones con las cuales nosotros podemos guiarnos para identificar lugares o para mencionar lugares ok how come look at this in es una de las preposiciones que hemos estado utilizando in ok aquí la tengo de modo general como así de modo general como la podemos utilizar de manera general y para mencionar es para mencionar lugares encerrados para decir que estoy dentro de algo ok por eso la representación de in es una pelotita ok y está dentro de una caja so in that case I use in ok in remember that's the clear representation ok of in I got it in a box good let's continue with the other one then we got on si ven la representación donde está on la pelotita está sobre ok sobre recordemos the preposition on is when we use them over surfaces cuando lo usamos es cuando básicamente estamos sobre algo ok on a surface of something ok this is a clear representation of on next under this is another one que significa debajo de ok that's under debajo de ok in if you take a clear tender con la representación de una pequeña imagen que tengo ahí ustedes pueden notar que under significa debajo de cuando tenemos algo debajo de la mesa podemos decir what the dog is under the table ok el perro está debajo de la mesa the dog is under the table there are what there are two books under the desk hay dos libros debajo del escritorio there are two books under the desk entonces ahí utilizamos under and then we got next to next to if you take a look in the presentation in the con la representación de la pequeña imagen ahí brenda elizabeth que querrá decir next to viendo la pequeña imagen ahí a la par de a la par de que está a la par de algo exactly thank you yes in that case next to means que algo está a par de otra cosa ok so in the case podemos decir the restaurant is next to the bank el restaurante está a la par del banco o utilizando el there is and there are there is a restaurant next to the bank hay un restaurante a la par del banco there is a restaurant next to the bank if you take look in there that's the way how we can use next to good tenemos alguna pregunta con estas palabras any question ok so if we don't have any question with this let's move on ok this is another one behind listen up behind this is the correct pronunciation of this word ok we can have two different pronunciations behind o behind de ambas formas las podemos pronunciar y son correctas behind o behind both ways are correct ok and just to mention and just to just to see the representation of that thing in the box ok with the box karina como sería la traducción en español de esa palabra viendo la pequeña imagen que tenemos ahí detrás de ok yes in that case it has to be detrás de ok let's move on in front of in front of if you take a look the representation of the box in the little ball it's in front of en frente de ok desde la translation de en frente de en between between ok between between es cuando tenemos ok estamos entre o en medio de dos estructuras de dos personas o de dos cosas o de dos lugares ok pero es cuando estamos en medio de dos cosas no más de dos ok porque cuando ya estamos en medio de más de dos cosas utilizamos otra palabra pero en this case between es cuando mencionamos que estamos en medio de dos cosas ok between en este caso sería entre ok one thing and another thing ok good do we have any questions related to this bien tenemos alguna pregunta con relación a estas palabras something that might not be clear for you or everything is ok 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 good think everything is ok let's keep going and this is pretty much what we're going to be doing right now what are we going next we're going to practice ok what are we going to practice we're going to practice a conversation this is the one that we're going to practice right now ok muy bien entonces que vamos a hacer ahora vamos a poner en práctica esta pequeña conversación que tenemos acá ok utilizando there is and there are ok como así aquí estamos en modo de preguntas ok y también en modo de oraciones positivas ok good what are we gonna do vamos a utilizar la misma dinámica which one is that dynamic vamos a leerla dos veces acá as a whole group como grupo y luego la vamos a ir a practicar en pequeñas secciones ok para así pues practicar un poco cada una de las palabras cada una de las preguntas que tenemos ahí and then we gonna practice that as a whole y luego la vamos a practicar como todos acá ok everything in class ok what are we gonna do here vamos a leerla la primera vez luego si hay alguna palabra que no comprendamos de ahí please just let me know me la hacen saber y pues les conocer cuál es esa palabra ok good let's let's start ok just remember podemos seguir la 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 lectura ahí con los micrófonos apagados just a way to practice ok good this conversation is between Will and Tania and it's as Will listen hello can you help me hello can you help me where where is the Melbourne building where is the Melbourne building I don't live here I don't live here it's Tania don't worry don't worry there are four buildings there are four buildings y aquí estamos hablando de un plural cuatro edificios ok there are four buildings which one do you need which one do you need cuál necesitas well a girl told me to go a girl told me to go to the building on main street to the building on main street it's Tania I know it I know it it's down the street it's down the street on the left side on the left side it says will thanks thanks I have to ask you something else I have to ask you something else is there a training center is there a training center okay that's we have there is in question form okay and then it's Spania there are a lot of training center there are a lot of training centers on the building on the building between main and king street between main and king street okay and it says well I have some interviews there I have some interviews there thank you again bye bye thank you again bye bye okay people do we have any questions pertaining to this conversation that we got here tenemos alguna pregunta sobre alguna palabra alguna duda en cuanto pronuncias or something like that what's the meaning Melbourne building Melbourne es el nombre propio de un edificio okay así es el nombre yeah Melbourne okay yes building significa edificio okay that's the meaning of building edificio any other word alguna otra palabra what's the meaning do you say something Wendy interview 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 significa entrevista yes entrevistas ahí está en plural entrevistas si usted dice job interview entrevista de trabajo job interview okay entrevista de trabajo there you go what are we gonna do right now good the time the time that we left in here muy bien el tiempo que nos queda vamos a practicar por unos ocho minutos la conversación y luego la vamos a venir a practicar acá a sajó ok daniela el mauricio ernesto are you there turn on your cameras please ok very good we got 17 people let's be 2 4 6 8 10 12 14 entonces va a haber uno que va a quedar de 3 good what are we gonna do right now I am going to stop sharing this 8 ok just give me a second I am going to prepare this what are we gonna do vamos a practicar esta pequeña conversación ok most of you got the manuals and that's the way how we are going to do just give me a second elias is gonna be working with let's see rosanita and marissa is be working with karina and ryan one group is gonna be be country si y teniela sandra con la tiga 5 carlos en discurso con a visitar mauricio ernesto en oscar qué vamos a hacer con esther mauricio en oscar ustedes van a quedar de tres por el hecho de que nos falta uno para estar en parejas lo van a practicar uno y uno how come esther lo va a practicar con mauricio and then mauricio lo puede practicar con oscar ok desde we have been doing good now let's move on to the to the sections ok vamos a practicar entonces y venta démosle estar ahí por favor let's go to practice please we get this minutes of practice hi alias please accept the practice please sure it's ok ok démosle aceptar ahí vamos a ir a practicar con rosa minta la conversación ok 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 ¿Elías? ¿Vale, profesor? ¿Le aparece la solicitud para poder entrar a una sala? La sala número tres. ¿En Zoom? ¿Sala del grupo? ¿Aude dice sala del grupo? Sí, vamos a entrar en la sala tres. Vamos a practicar la conversación con Rosa Minta. Y al entrar a la sala tres. Ok, muy bien. Gracias. I have some interviews there, thanks to a guy, bye-bye, a guy, I will be your time. Hello, can you help me, what is the maybe building I don't like here? Don't worry, there are four buildings, which one do you need? I'm alone, why alone, Katherine is there, Katherine how are you, are you there? Well, I don't have the manual teacher. Ah, I have the manual. Alguien le acabo de enviar al. Eh, eh, pero ahí lo, ajá, en el grupo, yo lo mandé ayer. Ah, igual no me quedo. Hola. Igual no me he quedado a tiempo de verlo porque casi no puedo estar con el teléfono dentro del trabajo. Ah, bien, bien, pero ahí al grupo han mandado una conversación, han mandado una foto de la conversación, you can open it up. Ok, minimice la pantallita de Zoom y ahí, just give it up and enter to the WhatsApp and you can practice the conversation from there. Okay, that's it, we need to practice that. Okay, that's it. Hola, ¿puedes ayudarme? ¿Dónde está el建ano de Melbourne? No vivo aquí. No te preocupes. ¿Cuál es el建ano de la construcción? ¿Cuál es el建ano de la construcción? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it's down the street on the left side. Oh, thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and the King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, very good. Keep practicing. Switch roles. And let's keep practicing. I'm going to check another group. Switch. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Permítanme. Estoy apuntándolo. Ajá. Tirar for building. For, ¿y la otra palabra me dijo? Building, building. Building, building. Correcto, con él ya al final. Ok. Ajá. ¿Which one do you need? This one. Which one? Which one. Do you need? Which one? Do you need? Unido todo. Do you need? Which one do you need? Okay, ahora voy yo. Sí. si quiere léamela ahora usted ok don't worry they are worry 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 don't worry they are five buildings four four buildings four four buildings four four buildings así four buildings which one do you need which one do you need you need you need ah ok you need ok acuérdate que la e es el pronuncio como i ok ahora voy yo ahora voy nuevamente si a year old told me to go to the building on the main street ok ok yo ahí ahí sería can't oh i can't it así como i i can't eat no i know i know i know it no no como que fuera no no i know it ok i i know it i know it is yeah i sigamos, sigamos, pues mientras nos saque mientras nos saque como ese es, hombre perdón, lo siento bueno, comienzo hello, can you help me where is the Melbourne building I don't live here don't hurt me there are four bullies which one do you need ok, vamos a repetir esa parte Karina which one do you need which one do you need which one do you need ok, again which one which one do you need which one do you need very good yes which one do you need very good a girl told me to go to the building on Main Street ok, esa palabra de Main 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 Street Main Street Main Street Ajá ok I know it's it's those the string on the left seat ok vamos a repetirlo otra vez it's down it's down ok it's down it says it's down the street no, pero es que no puedo mencionar como it's down it's y luego no, 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 no ahí la volví a repetir otra vez listen it's down the street it's down it's clicks así on the left side on the left try side side try not try side con ese side side ajá very good side on the left on the left side side yeah on the left side side on the left side thanks ok I have I have to ask you something is there a training center ok there is a lot of trains center on the bully between my may and king stream ok bien vamos a repetir algunas palabritas ahí en esa conversación de Tania bien la primera training repita training ok y luego la palabrita training 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 a love training center on the building building between between main main and king stream very good yes I have some interviews there thank you again bye bye ok we're good bien demos otra practicadita entonces voy a revisar otros grupos ok ok finish finish ok good como vamos acá vamos bien practice decimos como dos veces practicamos o más quizás cada volante pero teníamos unas dudas que yo le decía pero no sé si estoy equivocada en la parte donde dice there are es a lot of a lot of there are a lot of a lot of ok very good yeah so what are we going to do right now let's see that's basically time les voy a mandar ya les voy a mandar ya a la página principal a la sala principal y pues en la práctica la vamos a dejar para mañana ok eso let's go back ok ok so we're back on the main on the main station ok that conversation that you were practicing ok in pairs and in groups we're gonna do it tomorrow at the beginning of the class ok we're gonna do that at the beginning of the section entonces al volver a mañana a la sesión vamos a comenzar con la conversación esta que han estado practicando ok we know who we work with conocemos ya con quien estuvimos practicando entonces mañana al regresar we're gonna do that practice ok entonces vamos a tener esa pequeña práctica y si tienen alguna pregunta con relación a la pronunciación de esas palabras me las pueden hacer llegar al grupo ok teacher como se pronuncia esta palabra y yo con gusto se la resta a ver alright so right now just keep just remind this ok just remind this como recordatorio please ah para los que nos vamos al día con lo de las tareas tratemos de hacerlas para que el viernes tengamos todo listo everything ready y pues no se sientan así como que los voy presionando con las tareas las tareas just remember ya para el viernes tendríamos tenemos que tener ya todo listo para que así el sábado ya se pueda subir todo esto ya esté subido en el sistema todo lo de las notas ok and the discussions en los forums gracias a los que han estado comentando para los demás please do it this is like an extra practice for you para mañana igual va a llegar otra utilizando el the reason there are así que ahí vamos poniendo en práctica un poco de lo que hemos estado aprendiendo acá en cada una de las secciones that's the reason why we got that information in there good now i'm going to pass the attendance list and then we are free to go catherine linora present thank you catherine daniela present thank you oscar mauricio present thank you mr brenda elizabeth present thank you brenda carolina she's working wendy maribel present thank you brian javier present brian adacarina present very good elias daniel thank you mr sandra beatriz present teacher thank you claudia veronica claudia veronica mauricio ernesto present thank you mauricio antonio present mr ana beatriz present thank you rosa minta present thank you braunio here carlos david present thank you jorge eduardo present jorge eduardo today is your turn to have the feedback ok ahora es el día en el cual vamos a quedarnos 10 minutos para lo del feedback con usted esther abigail present thank you and claudia margarita present teacher ok thank you entonces con lo de la práctica lo vamos a hacer mañana nomás vengamos ok as a review y por favor estos tres días que nos van a quedar de las sesiones por favor tratemos de 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 unirnos porque básicamente necesitamos como mínimo el 80% de la asistencia para poder aprobar y poder avanzar al módulo 2 entonces para no tener ninguna dificultad en cuanto a ello please por lo menos estas últimas tres sesiones que nos faltan tratemos de 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 estar acá por lo menos tal vez si no tenemos los 120 minutos por motivos de internet o algo pero tratemos de de tener lo máximo de minutos que podamos ok good si no tenemos alguna otra pregunta see you tomorrow people and have a wonderful night ok bye good night good night good night blessings bye bye good night ok mister today we're gonna have the 10 minutes feedback with you básicamente son las 10 con 6 tenemos 10 minutos en las cuales podemos aclarar cualquier duda que hayamos tenido sobre la clase de las clases anteriores las semanas anteriores ok these 10 minutes are going to be for you and clarify any doubt that you might have ok bueno por ejemplo lo de at on in ajá era para especificar algo bien exacto at como una hora o una dirección exacta at ahorita la hora at ten 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 bien exacto recordemos at ahí at cumple la función de preposición de tiempo preposition of time ajá great yes y de lugar por ejemplo at es algo que está encerrado o algo que está precisamente en ese lugar por ejemplo at at que at at living en la sala at ajá en ese caso sí es cuando ya mencionamos un lugar específico en donde nos encontramos o en donde se encuentra otra persona ok utilizamos at para hacerlo específico no importando si el lugar es encerrado o como sea pero siempre y cuando nosotros queramos dar a conocer que el lugar o sea estamos dando específicamente el lugar en donde nos encontramos ahí ahí se utiliza at at y quiero verlo en el caso de on perdón in que la cosa in in entiendo que puede ser cualquier lugar físico en cualquier lugar pero dentro del invitado del no tan encerrado se puede hacer in san sálvado in lopango en ese caso como regla general dice que in puede ser utilizado para mencionar países ciudades o pueblos ok en ese caso no pasamos en ese contexto y decíamos ah i live in el salvador ahí mencionamos país ok ah i am in usulután good ahí estamos mencionando un territorio más más porto ok exactly in usulután ok good y luego ahí si yo digo i am in the school estamos mencionando un lugar cerrado por así decirlo por eso utilizamos in ok in the school esa es tenía como la como la duda de bien y recordemos de cómo separan los usos ajá y recordemos también que cuando damos una dirección exacta por ejemplo si usted quiere dar la dirección exacta de donde vive incluyendo el número de casa entonces utilizamos at ok utilizamos at pero cuando sólo damos parte de la dirección y no mencionamos el número de casa pero damos el nombre de la calle o avenida donde nosotros vivimos entonces que se utiliza ahí sería un ya no se utiliza at exacto sería un 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 bueno de las demás cosas sí creo que no es que me las vaya aprendiendo de memoria pero por lo menos en los puntos que llevo sí al leerlo sí me estoy acordando del del uso de más que todo de la fórmula para para hacer preguntas o para para responder lo que si no tengo es el no imprimí el manual ah así estoy haciendo y quiero ver por ejemplo la este curso no va a llegar a todo nivel de conversación por ejemplo ahorita sólo son prácticas de de cortas cortas pero exacto puede ser principiante básico por ser el primer módulo pero a medida vayamos avanzando igual el nivel de exigencia va a ir subiendo pero va a llegar un momento en que van a ver un momento que cuando no sé intermedio avanzado no sé si hasta ese punto ya se toman ya se ven conversaciones yes yes igual el método ahorita vaya yo les hablo por así decirlo mitad español mitad inglés o siempre que todo quede claro por el hecho de que estamos módulo 1 básico pero a medida vamos incrementando el nivel probablemente nos encontremos en otros módulos a futuro y si de ahí ya la demanda ya va a ser más inglés a mí me cuesta varias palabras pronunciarlas porque realmente no es que pase haciéndolo todo el día hasta aquí pero quizás como como tener un poquito más de esas prácticas de conversaciones sí por eso igual siempre por lo menos en estas pequeñas así me gusta meter así en pequeños grupos en pequeñas salas para practicarlas así por lo menos en parejas para que ya vayamos tomando como un pequeño inducción de cómo vamos a hacer en módulos futuros porque sí ya van a haber algunos en las cuales vamos a poner ahí a que usted cree una conversación con la otra persona con la que está en base a preguntas respuestas ya por ejemplo le voy a leer ahorita la conversación hay varias palabras que quizás no las hemos visto sino que ya en el camino uno las tiene como como que piensa como las pronuncia pero para por lo menos para que me ayude si está bien pronunciada ah con la conversación de ahorita la conversación sí aquí la tengo yo ya ah ok ya ya yo no la tengo permítanme la voy a poner acá ok good a ver mejor ajá no sé si lo puede bajar o no permítanme ok ese yes por ejemplo hello can you help me ajá where is the Melbourne building I don't live here ok very good don't don't worry there are there are four building which one do you need ok which a girl told a girl told me to go to the to the no ahí me confundo a girl told me to go to the building building on my street I know it is down the street is down the street on the left side is down the street on the left side thanks I have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers of the building between main and king street ok excellent I have some interviews there dear no I have some interviews there ajá I have some interviews there thank you again bye ok thank you no sé si hay alguna que yo lo voy leyendo pero no sé si me imagino que en la práctica tiene que ser un poquito más fluida ajá poco a poco se va ganando un poquito más de fluidez en la práctica si ya por ejemplo en algunas en algunas palabritas por ejemplo que en la palabra down remember down down y en la parte de a girl told a girl told me to go to the building ajá to go to to go to ajá a girl told me to go to ajá solo que el estrés tiene que ser un tanto más fluido dicen a girl told me to go to the building to go to the building to go to the building la mayor fuerza como de voz tiene que ir en el verbo to go to the building ajá haciendo como una pequeña pausa ahí para diferenciarlo ok a girl told me to go to the building ok otra vez a girl told me to go to the building not not to the go to go to the building repítelo to go to the building ok otra vez to go to the building ok again to go to the building good ahora completa a girl told me to go to the building ok very good ya iba saliendo más fluido again a girl told me to go to the building ok ese to the go hay que eliminarlo el el que hay que eliminarlo to go to go to go to the building to go to the building ok again Trate de no ver la, trate de no ver la, trate de no ver la conversación y la repite. Ok. Ese el de go, eliminemos el de. Ok, otra vez. Ahora, ahora agregamos la otra. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Una chica me dijo a ir al edad. ¿Más fluido? Ok, muy bien. Así es la manera en cómo lo vamos a practicar. Ok. Y el estilo de entonación igual. Ok. Que el verbo ahí es el que tiene que llevar más. Sí, porque esa frase siento de que como que es un trabalengua. Porque quizás como que quiere rellenar con algo los espacios, pero. Ajá. Y a veces. Exactamente. A veces no, 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 no salen otras palabritas que ni por cerca. Por ejemplo, esa que menciona. To the go. Es el de. No tiene que ir ahí. Solo to go. To go. To go. Ajá. A gear to me to go. Ajá. A gear to me to go to the building. Ajá. Y ahí ya. Ya va saliendo un tanto más fluido. Sí. A gear to me to go. Sí, sí. Realmente eso. Sí. Bueno. Pues sí. Lo importante es conocer cómo se formula y todo eso. Pero. También siento que estas cosas ayudan a como desarrollar la lengua. Pues para. Exacto. Exacto. Ajá. Y a tener un poco más de fluidez y también a practicar la pronunciación. Ajá. Y la pena de no. De hacerlo. Pues prácticamente. No. Igual aquí. Si nos equivocamos. Igual aquí no hay por qué tener pena porque el inglés no. O sea. Nunca nos va a salir perfecto algo. A la primera son pocas las cosas que nos salen perfectas. Pero aquí lo único que nos ayuda a la perfección es la práctica. Just practice. Just practice. Porque de nada sirve que nosotros nos memoricemos cada una de las palabras que están acá. Sepamos qué significa en español. Pero al momento de producirla, si no hay práctica, no nos van a salir. Por más. Sí. Por más que te quiera. Por más que te quiera. Eh. Y ya se formule todo en la mente. Cómo hacerlo. En las prácticas no le sale. Por más que quieran. Ajá. Entonces ahí lo único que toca es practicar cuando se pueda. Ajá. Sí. Bueno. Hasta. Hasta hoy que prácticamente estoy haciendo este tipo de cosas. Pero siempre me ha llamado la atención. Ah. Bueno. Esto. Ajá. Sí. Entonces básicamente en el. En el. En el módulo 2 igual van a haber ya unos temas un tantito más complejos. E igual va a haber práctica. Practice. Cuando estén. Práctica. Sí. Igual. Y si en un dado caso pues estoy con ustedes de nuevo en el módulo 2 igual vamos a ser más prácticos. Ya. No está bien. Un poquito de teoría. Y de ahí práctica. Práctica. Porque esa es la idea. Porque. De nada sirve solo ponerles teoría. Y no hay. Que no haya práctica. Ajá. A mí me gusta que las dos vayan de lado. Sí. Eso siento que. Que ayuda bastante. Yes. A lot. Ayuda bastante. Yes. Good. Eh. No sé si tenemos alguna otra duda. No. Por el momento no. Ok. Perfecto. Eh. De la clase. Ahí estamos. Ok. Cualquier duda. Estamos. Bien entonces. Gracias. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye.